Es pedazado Me encuentro aquí en esta cantina Empirándome un tequila Y ahorrándome No sé por qué No sé qué va a ser Con que vivirá Si todo lo que hago Me sale más Te llevo a mi casa Y me reprimí Seguro, vieja, el borracho ¡Otra vez! ¡Sí, señor! Bueno, muchachos, ustedes no están pasaderas ni yo para contarlo Pero el día de hoy siento que me llevan a chingar ¿Y saben por qué? Porque la mujer con la cual había yo vivido los últimos cinco años de mi vida Me acaban de portar a la ropa ¿Y saben quién tuvo la culpa? ¡Su mamá tuvo la culpa! Ella le empezó para aconsejar de que a la hijita Si tú no estás andada al cabrio No sé qué haces con el panzón de la motel Ni gana dinero más que tú no estás brazo Tú deberías dejar con otro tipo de panzones No sé, no sé, los panzones de los que tratas de Tijuana O el amante de mi amor O ya defendías uno de los panzones de Moratop Porque, muchachos, yo siempre entraría a mi chava A todas las ofertas las traía aquí Cuando más aquí la sentabas Le decía Mira, mi reina Yo soy el libro de dos cabrones de esa tijuana ¿Y saben qué me dijo la suya ingrata? Nada más porque era de Guadalajara Unos setenta de estatura muchacha Bien planchita como la leche Sus cabellos rubios Así como cuando los pecanes de la sol de la tarde Maestra de lo mismo No, muchachos Estaba así Así de gordota Me dijo ¿Sabes qué, ladito? No te lo quería decir, pero La mesa no me gusta ir a tus tocadas Es que va puro pinche, borracho, marihuana, un pobre No, muchachos Así fue donde me hizo rocarme a de veras Y le dije Mira, mi reina A mí me podrás decir lo que quieras Pero a la banda rocandolera La respeta sin la gacha Y le dije Y pa' acabar pronto Si no le gusta vivir con un rocandolero Ahí está la puerta y salto Y a chingar su madre Y ¿sabes qué, muchachos? Que me hizo caso De verdad que va sobre el ropero, muchachos Bueno, no hay otro perro No se lo cae desde fruta Porque acomodaba su playera Y que empiece a juntar sus cosas Y que me digo ¿Qué hago? ¿Les pido perdón? ¿O que se vaya a dónde? ¡A que caja! ¿Que se vaya a dónde? ¡A que caja! ¡Que se vaya a dónde! ¡A que caja! ¡A que caja! ¡A que caja! ¡A que caja! Y muchachos Que me posesiono De un muchachón de aquí De San Luis Cuando sí que no le tiene miedo Ni al diablo Bien caliente, muchachos Con paso firme Que me encamino Hacia donde estaba ella Con la mano de izquierda, muchachos La gané fuertemente De los cabellos La volví violentamente Cerra el puño derecho ¡Toma el vuelo! ¡Mirá el Ike! ¡No me vayas a nunca! Gracias, muchachos Tenga mucho cuidado ¡Mirá el Ike! ¡Norrió el Ike! Y dice, más! ¡Sí! ¡Si pudiera ser tu! ¡Mirá el Ike! ¡Mirá el Ike! ¡Norrión! ¡Mirá el Ike! Tengo muchos Identidades De эти �estre ¡Mirá el Ike! Muchachos, cuando una mujer o un hombre les deshace el corazón Porque ahorita cuando las mujeres se van y nos dejan sufriendo por su amor Queda un confete adentro de la alma Que no se llena ni con litros de alcohol Ni con torteladas de marihuana Ni con kilos de coca, muchachos Y se pone uno triste, se pone uno melancólico Pero dígale a esa mujer, dígale reina En ese momento no eres todo loco, no eres todo foco, no eres todo borracho Todo triste, todo deprimido Pero ¿sabes qué? Que un día voy a escuchar a mi viejo lado que es Ese día me voy a currar Y te juro